el mundo se divide en dos categorías los que tienen el revuelve cargado y los que cavan tú cavas hola qué tal bienvenidos a mi canal continuamos con la trilogía del dólar esta vez la última película el bueno el feo y el malo la película se produjo en 1966 vuelve como director sergio leone y también vuelve como compositor musical ennio morricone esta vez siendo tres los actores principales killing isbo y la iguala y liban cliff tres hombres violentos se pelean por una caja que contiene 200.000 dólares esta caja fue escondida en una tumba durante la guerra civil y el problema es que ninguno de los tres puede encontrar esa tumba sin la ayuda de los otros dos y pese a odiarse deberán colaborar los tres para poder encontrar el preciado botín bien amigos hasta aquí un poco la trama de la película ahora vamos a comentar los datos curiosos la película también se rodó en el desierto de almería pero para esta ocasión también se grabó en la provincia de burgos en san pedro de arlanza santo domingo de silos covarrubias y carranza siendo estas localizaciones recomendadas por un empresario catalán al director sergio leone en esta ocasión clink isboot comparte protagonismo con otros dos actores cuando leyó el guión comentó en la primera película fui el único protagonista en la segunda lo compartí con otro actor y en esta tercera ya somos tres que haré en la próxima en el momento del estreno la película fue criticada por su excesiva violencia y a esto comentó sergio leone las muertes en mis películas son exageradas porque quiero hacer una sátira de los demás western el oeste fue hecho para hombres violentos y sin complicaciones son esa fuerza y simplicidad las que quise reflejar en mis películas killing isboot utilizó el mismo poncho en las tres películas y parece ser que no se grabó ninguna vez la película al estar rodada en españa tiene gran parte de los diálogos en castellano y posteriormente fueron doblados al inglés muchos de los actores eran españoles a excepción de los tres actores principales que hablaban inglés aunque irá igualanz hablaba un poquito el castellano una curiosidad también es que el link isboot aprendió una sola palabra cangrejos porque porque al lado había un río en el que se pescaban cangrejos y los hacían para cocinar y le encantaban bien según lo que comenta la gente del rodaje al iban clip le gustaba beber e impuso una exigencia que le dieran de beber cerveza pero parece ser que bebía demasiado incluso cuando acababa el rodaje se bajaba a almería a seguir bebiendo sergio leone tiene que cortar esto por lo sano e hizo llamar a su mujer y su hija y desde ese momento empezó a beber menos cientos de españoles pudieron trabajar en la película y un dato curioso es que los productores tenían predilección por los gitanos pero había un problema con ellos ya que eran muy pícaros incluso llegaron a auto lesionarse para darse de baja y así no trabajar en el rodaje cobrando por otro lado comentaros que la película que se titula el bueno el feo y el malo en inglaterra se tradujo como el bueno el malo y el feo y en el trailer de la película aparece tuco como el malo y sentencia como el feo al actor charles bronson le ofrecieron los papeles de sentencia y de tuco pero lo rechazó sin embargo apareció en la siguiente película de sergio leone hasta que llegó su hora también comentaros que 250 soldados españoles construyeron el cementerio de sandhill donde ocurre la escena final este cementerio contenía 5000 tumbas todas ellas vacías y cuando acabó la película fue destruido hace unos años una asociación sandhill emprendió una iniciativa para reconstruir el cementerio con motivo del 50 aniversario y esta vez con mil tumbas teniendo tu propia tumba por un módico precio como ocurrió en las anteriores películas la banda sonora fue fundamental y también fue compuesta por el mítico ennio morricone y el director sergio leone también fue un pionero en la película según las normas del cine norteamericano no se podía pasar de un plano general a un primer plano sin pasar antes por otro y leone se saltó ese paso intermedio utilizándose hoy esta técnica muy a menudo incluso en las retransmisiones deportivas otro dato curioso es que el puente lo construyeron soldados españoles de reemplazo y estos soldados en vez de hacer maniobras les ordenaron construir un puente y este puente lo tuvieron que construir tres veces la primera la explosión fue muy pobre y al director no le gustó para nada los soldados españoles tuvieron que construir el puente y lo hicieron en un tiempo récord y como agradecimiento les dejaron pulsar el botón de detonación a un oficial del ejército y éste se puso tan nervioso que detonó la explosión sin que las cámaras estuvieran rodando y el director entró en cólera y para calmarlo los soldados volvieron a construir el puente más rápido que la vez anterior y la voladura del puente resultó tan fuerte que casi le da una piedra en la cabeza a que era el que doblaba a clínica ya que éste se negó a participar en la escena en la escena en la que tú está en una armería probando todas las pistolas era improvisado ya que el actor no sabía nada de armas provocando esa mirada de sorpresa del vendedor de la tienda por otro lado comentaros que en la escena final de la película en el cementerio cuando el actor que interpreta a tuco corre por él mismo buscando la tumba de los dólares se ve un perro todo esto fue improvisado sin que lo supiera el actor por eso su cara de sorpresa la primera frase de la película se dice nueve minutos después de su comienzo y esta frase es demanda becker una de las últimas escenas de la película es el duelo a tres y nunca se había realizado un duelo así siempre era un duelo a dos siendo una de las escenas más icónicas de la película con los años la película ha sido valorada como uno de los grandes clásicos del cine y el mejor ejemplo de lo que es un auténtico western el director cuentin tarantino la definió como la película mejor dirigida de todos los tiempos y el mayor logro de la historia del cine con un presupuesto de un millón 200 mil dólares la película recaudó más de 25 millones de dólares bien amigos hasta aquí el final del vídeo y espero que os haya gustado con este ponemos fin a la trilogía del dólar nos vemos en el próximo hasta pronto